Al menos 45 estudiantes, principalmente de la Universidad de la Salle Bajío, resultaron heridos al volcar esta madrugada en el autobús en el que viajaban por la carretera Celaya-Cortázar rumbo a la ciudad de León. Se informó que ninguno tuvo lesiones de consideración y se presume que la falta de señalamientos nocturnos contribuyó a este accidente. Durante un cateo en un inmueble ubicado en Esahualcóyotl, Estado de México, se aseguró un centro de comunicaciones múltiples conocido como Call Center, que presuntamente se utilizaba para cometer delitos como fraudes bancarios y extorsión. En el operativo se detuvo a 15 personas y se hallaron 51 equipos de cómputo inmobiliario de oficina, envoltorios con narcóticos, chips de telefonía celular, hojas con datos de cuentavientes y tarjetas bancarias. Gracias por ver el video.